¿Qué pasó, Carmina? ¡No puede ser! ¡Mis joyas! ¿Qué pasó? ¡Robaron mis joyas! ¡Fue ella, familia! ¡Fue ella, estoy segura! ¡Fue Nina! ¡Nina robó mis joyas! ¿De qué joyas hablas, Carmina? ¡Mis joyas, Ivana! ¡Las más valiosas que tengo! ¡Las que guardo en el armario de mi cuarto! ¡Fue Nina! ¡Ella las robó, estoy segura! Calma, calma, cuñada. Oye, esas joyas no las guardan en el cofre de la biblioteca, ¿se diga? No, algunas, solo las más sencillas para usar. Las buenas, las valiosas, las guardo, quiero decir, las guardaba. En aquel fondo falso, Tifón, que tenemos en el armario. Y un día se lo mostré a Nina, ¡por Dios! ¡Cómo pude ser tan burra! ¡La maleante! ¡Aquella desgraciada me robó, Tifón! Carmina, ¿tú estás segura de eso? ¿Estás segura que se guardaste estas joyas en otro lugar? ¿No fue eso? ¡Estás dudando de mí! Recuérdalo, no estoy dudando de ti. ¡Estás dudando de mí! ¡Estás defendiendo a tu amiguita! ¡No defiendo a nadie! ¡Tu amiguita es una ladrona, Tifón! Pues, ¿qué pasó, doña Carmina? Algo pasó aquí, patrón. ¡Me robaron! Robaron las joyas que tenía guardadas en el trasfondo del armario. ¡Ay, por Dios santo! Doña Carmina, no fuimos nosotras. Si quiere, revisen nuestras cosas. Imaginen si voy a desconfiar de ustedes. Son de mi entera confianza. Llevan aquí años. ¡Fue Nina con seguridad! Espera, porque también Nina lleva un tiempo aquí. Tiene principios. Ella no haría una cosa así. ¿Así? Así es. Yo creo... ¿Y dónde está ahora? ¿Por qué se fue de repente? Pues... Carmina, ¿cuáles son las joyas que desaparecieron? ¿Recuerdas? Los aretes de diamantes, Tifón. ¿Qué tú me diste cuando cumplimos cinco años de casados, Tifón? ¿Qué así, Carmina? El collar de esmeralda del día del nacimiento de Ágata. ¡Ay, no! El collar de perlas negras, Tifón. ¡Ay, no! ¿Qué saqué de la biblioteca cuando tuvimos esa amenaza de asalto? ¡Ay, es una fortuna! ¡Una fortuna! ¡Una fortuna! Esa mujer debe estar ahora a bordo de un avión para salir del país. ¡Calma! Debimos haber corrido a esta mujer de aquí antes de que pasaran estas cosas. ¡No fue Nina! ¿Cuántas? Nina no sería capaz de hacer algo así. Papá, mi mamá no está bien de la cabeza. ¡¿Cómo no, mocosa, cierra la boca?! ¡Carmina! ¡Estás dudando de tu madre! ¡Carmina, contrólate, Carmina! Calma, cuñada. Lo que Ágata quiere decir es que no podemos acusar a la ligera a alguien sin pruebas, ¿es eso? ¿Qué pruebas? ¿Qué más pruebas quieren? ¡Nina me robó! ¡Nina me robó! ¡Hoy, hoy, hoy!